Jorge está haciendo una investigación muy importante con su amiga Estefanía y debe enviarle una información importante en una carta, pero solo Jorge y Estefanía pueden leer lo que dice. Es por esta razón que Jorge diseñó una tinta transparente que solo Estefanía es capaz de leerla. Ahora nosotros vamos a aprender cómo hacerlo. Para realizar la carta con el mensaje secreto Jorge utilizó leche, pero también se puede utilizar jugo de limón, un pincel limpio o un hisopo de algodón, una hoja de papel y una lámpara. Ahora vamos a realizar los pasos que hizo Jorge para poder enviar la carta con el mensaje secreto. Lo primero es que vamos a sumergir el pincel o hisopo de algodón en un poco de leche o jugo de limón. Ahora sacamos el pincel o el hisopo de algodón y escurrimos al exceso de leche o de jugo de limón y escribimos nuestro mensaje sobre la hoja de papel. Ahora dejamos secar unos segundos la hoja de papel con el mensaje escrito y listo. Ahora para poder ver lo que escribimos debemos acercar la hoja a una lámpara que esté encendida durante unos segundos y empezamos a ver cómo aparece lo que habíamos escrito. Video realizado para el TCU 017 apoyo al programa Cultivarte.